Muy bien, doña Angelina, ¿sabes? Incluso estuve chapurreando un poco de mi inglés. Luto hoy en la televisión, fallece el destacado actor José Secal a los 72 años. Se conoció que había solicitado donantes de sangre. Su triste partida fue confirmada en las redes sociales por sus allegados. Durante las últimas horas se había hecho público el crítico estado de salud del actor hasta que finalmente ayer perdió la batalla más importante de su vida. El actor veterano de 72 años tenía una larga trayectoria en telenovelas. En telenovelas el mayor reconocimiento para Pepe llegaría en Marrón Glaze del Canal 13, misma señal donde actuó en producciones como El amor está de moda, Fuera del control, Sabor a ti y Piel canela, entre otras. Recientemente trabajó en la producción Gemelas. En 2014 interpretó al Premio Nobel Pablo Neruda en la película de Manuel Basualto. Su última aparición en televisión fue en 2020 con una serie. El Congreso Nacional de Actores confirmó la lamentable noticia de la partida del actor. A través de su Instagram compartieron una imagen del intérprete recibiendo un premio a su carrera artística en el año 2017. Reconocimiento lo que tus compañeros y compañeras de escena decidieron entregarte por ser un actor versátil, disciplina y talentoso, con una consecuencia de vida a prueba de todo, escribieron sobre el actor. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Dios consuele vuestros corazones en estos momentos tan difíciles. Paz en su tumba.